Un joven de 18 no puede comprar cerveza Pero si una R15 pa' volarte la cabeza Familia en el hospital No parece tan normal que otro animal Mate 20 niños en una elemental Y yo no sé si vamos a vivir un año más Pero si existe y me escucha Dame 621 abrazos más Influencer de zombies haciendo entrevistas con morbo Y al intelectual al final se le trata como estorbo Del veneno de las redes cada mañana me doy sorbo Y la mente enferma con lo que estoy viendo Y absorbo una epidemia condiciona Nos envuelve y nos traiciona Un amor propio que necesita implante de silicona Autoestima que necesita filtro Porque se cuestiona si vale algo Si miles de seguidores no impresiona Y seguimos igual Dime si los rostros de los niños que no comen Te motiva que pueda frontear O va a seguir igual O va a seguir igual Dios les convierte el agua en vino Y luego te quieren vender la copa Un futuro que se desenfoca Si no hacen lo que les toca Hay demasiado de ruido en las redes Y en las bocas Y hay un silencio tan absurdo Cuando la injusticia ropa ahí No es el nuestro amor Siempre en octubre Siento un poquito más de libertad No es el nuestro amor Siempre en octubre Tú das la vida por defender la segunda enmienda Yo doy la mía por mi primer y segundo hijo Esta es mi vida y no pienso entregar la rienda Mi camino es el más difícil Pero es el que elijo Los desiertos de muerte que he pasado Han sido varios igual que tú Que me escuchas con tu lucha a diario Por eso escribo de los esqueletos en mi armario Y mi Ghost Rider no es así Yo pues Dios sabe que no es necesario Cualquiera escribe Miente de lo que vive Y cualquiera tira Por par de views se vira Y cualquiera estira Su versión de donde mira Cualquiera canta en eventos Y dice que está de gira Otra guerra de otoño Otra batalla Donde Dios no falla Otro tiro pa' ganar el juego Sin tocar la malla Un laberinto de palabras Tu materia gris estalla Y les dejo otro octubre Que me paso de la rrrr Always you know Jesus is in octubre I will find my freedom I will find my freedom Always you know With me Yeah I don't do it I will find my freedom Aún en medio de ansiedad Yo siento que respiro en calma Pues no existe ningún arma Que me pueda tocar el alma Yo tengo la fe Tengo la rima Tengo la obra Y yo no soy el que la paga Bro Yo soy el que la cobra Moonwalking en la cuerda Floja porque hay equilibrio Con todo este ice Y estos vainillas Me acusan de ser anfibio King of Monsters Apex Predator El valor me sobra Aceite en la máquina Humble Beast King cobra Buja Pa' esta tela se trabaja en otra aguja Con la misma verdad estruja Y te reviento la burbuja Y que ruja Con pesias que te dibujan Algo inmune del veneno De pociones De legiones De estas brujas Y de platinos son mis versos Y patino en el multiverso Como Sean White En la avalancha Con ponchos tan diversos Me siento con mi avatar Del futuro converso Mi lápia El NFT más caro Que existe en el metaverso Tiempo en octubre Siento un poquito más de libertad Tiempo en octubre Siento un poquito más de libertad Tiempo en octubre Tiempo en octubre Siento un poquito más de libertad Tiempo en octubre Siento un poquito más de libertad Siento un poquito más de libertad